Por el cuarto que le di. Por el cuarto que le di. Maestro, te le he puesto una pregunta. Dígame. Maestro. Esa cadena de honguito está rara, diga usted. Honguito guá. Claro. Maestro. Esa impresa en 3D. Ese mecánico... Pero ahí viste. Engañaron. Yo sabía. No, pero está dura. Que pasó la situación de una persona que secuestran... Mocho, ¿qué estás aquí? Que secuestran a uno aquí. Yo le ofrecí. ¿A quién? Entonces seguridad estaba con el bate cayéndole a tres. Mi hermano, por lo que usted tiene que hacer algo. Usted tiene que prenderla con la entrada. Chino. Yo te quiero enseñar mi carro. ¿A quién fue que secuestran? Me dice este hombre. Si se roban un vehículo también. ¿Cuándo? Bueno, yo acabo de llegar. Yo tengo pocos minutos que llegué. Fue antes de usted llegar. Que pasó la situación aquí. Cuando secuestraron a Jayden. Fue a Jayden que secuestraron. ¿Quién? Y lo soltaron. Él apareció ya. Oye, déjame explicar lo que pasó. Yo tenía mi vehículo aquí, una Porsche blanca. Y vinieron, se la robaron. El caballero se la robó. Ok. Entonces, cuando él llegó aquí. Él, desde que me vio, se quería ir. Y Jayden se le montó atrás como para irse con él. Ajá. Para empaquetarlo por ahí. Entonces, el pana lo que hizo fue, le puso el seguro a la guagua. Para que Jayden no se pudiera bajar. Importa un Apolo, ey. El Apolo es durísimo. ¿Me importa un carro, un Apolo? Está dura esa idea. Al final lo terminó soltando. Pero, yo le pude caer atrás porque tengo otro vehículo por ahí. Pero se me fue, en verdad. Porque se puso por la montaña y vaina. Y yo en mi carro, en verdad, no podía hacer eso. Ya. Y cuando entró, él luego volvió en un motor. Y le cerraron todo a las puertas. Exacto. No, no, no. Pero que no es combate. En ese tipo de ocasiones. Eso es, con lo que están armados legalmente. Tienen que meter mano y resolver. No, mi jefe. Recuerde que ayer le hablamos. Que usted le iba a costear el costo del arma, en seguridad. Pero hay uno que sí tiene licencia, pero todavía no tiene el arma. Sí, sí, sí. Ah, no. Porque va allí la buque, que me tire, que me ven, que me diga. ¿Cuánto es? Él está aquí. Él está aquí. Búquelo, búquelo entonces, que me diga. Déjame, buquelo. Yo he puesto algo. Yo he puesto algo. Yo he puesto algo. Doctor, ¿cómo usted está? Te ha puesto algo. ¿Cómo estamos adentro? ¿Todo bien? Hay psicólogo allá en el hospital. Yo soy uno y ahí hay otro. Hágamele una evaluación a ella, para ver si no está loca, para dotarla. Está bien, está. No, no está. Y la evaluación del boli. Y la evaluación del boli. No, el boli ya yo te he matado. El boli necesita. Un imártico yo ahí. Un psicólogo, eh. Si tú enviaste algo, a mí no me llego. Señores, Junior vino el otro día. Y el boli se le envaló. Al boli lo que hay que dar es un plomazo. Ya, ahí para salir de él. Ayer lo di saco galletas. Ni siquiera la sí. Es un psicólogo que él necesita. Déjame yo ir al gobierno entonces a resolver lo del 70 temprano. Mucho se te va, mucho se te va. Mío, ¿a este fue que lo secuestran? Sí, a mí me secuestran ahorita. Jefe, es el seguridad que tiene la licencia. En una camioneta blanca. ¿Y te soltán? Sí, él me soltó. Es que mira, él me dijo bájate. Como que iba a sacar un arma, entonces yo me bajé rápido y levanté las manos. Pero él es lo que sacó un bidón de gasolina. Se subió y arrancó. Y no me dio tiempo de subirme a la camioneta. No te digo así. Andan secuestrando, ni se encuentran bien. Concho, hermano. Es un bidón de gasolina. No, pero que eso fue cuando ya estábamos fuera de aquí. Él me estaba llevando por un sitio por ahí afuera. Eso no fue aquí. Se fue para dar un susto, seguro. Sí, eso fue para la camioneta del coche. Ven acá, amigo. ¿Cuánto es que cuesta la vaina? ¿Usted fue y averiguó? ¿Cuánto es que cuesta una pistola legal, muchachones? Nosotros fuimos una vez a la munich. ¿A mí me está hablando? Uh-huh. Betán me dijo que cuando yo tuviera 100.000 que hablara con él. Toma. Ve a buscarla. Voy. ¿A cuánto se te puso? Si te liquida con esto hay bobo porque no hay más. El hombre lo puso a correr de hielo entero atrás de él. Y él tirándole bataza. Está bien. Déjalo quieto que busque ese hierro. Ahora ese hierro lo van a usar ustedes. Se lo van a turnar. Bueno, para que tú no tienes licencia. No, no, pero... Vamos a darle par de días mañana. Vamos a meter Betán, ¿oíste? Está bien, está bien. Dale. Dale. ¿Cuál? ¿Qué es mío? El carro es lojo, el rojo. El coche es rojo. Oh, sí, el mío es. Que yo le di una vuelta fue acá al Bugatti. Ya va a ver. ¿Cómo mío? Esa es de que es de Carlito. Me lo ofreces para dar una vuelta. Me cae una vuelta en ese vehículo. Una pregunta, chino. Él manejó el tuyo o lo manejaste tú? No, no. Yo se la di allá. Oh. Toma, ven. Da bien. Porque yo soy una volante también. Déjame ver algo para adelante. Toma. Como cuánto me darán por la placa de este coche. Vamos a dejarlo. No es por nada, maestro. Por el de Salmacarro, digo. Sí, que no lleguen a este carro entero para que tenga que empeñar los dos riñones. Los dos riñones tienen que empeñarme. Una pregunta. Una pregunta. ¿Este coche no tenía hielo cerradura como medio forzada? Es posible. Ahí por la zona del Facebook. Mmm. Usted como que sabe mucho, eh. Usted está usando los hierros de aquí bajo esta cerradura. Porque nada más aquí cae soldadora de esa para abrir. No. Claro que no. Yo creo que sí. Cuidado, que si lo agarran en eso, el taller que va para acá. No, no, mire. Nada de eso, nada de eso. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Eso que utilizan los delincuentes. Mmm. O sea, tú y los amigos tuyos. No, yo soy delincuente y me disculpa. El no es delincuente, el atracador, el ladrón. Maestro. El robro, no motor. No, no motor, no motor. Ajá. El robo, pero no lo referé a él. Por una placa de este vehículo. Vuelvo ahora, eh. Maestro, verifícalo que yo le mande un mensaje. ¿Usted no lo vio ayer? Déjame ver. Vamos a ponerlo a prueba al loco. No sé cuántos vehículos de eso hay aquí en la ciudad ahora. Déjame ver. No me llegó el mensaje, ¿no? Si yo no tengo el número tuyo, yo creo. Claro. Sí. Búscalo por ahí. Los mensajes. No, no, no. No me llegaron. Déjame, déjame escribirle. Déjame escribirle. Oh, ya. Es que yo no tengo agregado. Melete aquí, sí. Es el carro mío. Ah, ¿es el suyo? Es el mío. Ah, no. Yo lo conozco porque el mío tiene el interior blanco y color rojo. Esos carros casi nunca son todito iguales. Ah, no. Estaban echando carrera con ese carro, tirándose fotos en todos lados con él. ¿Cuándo, cuándo? ¿Y quién fue eso? ¿Cuándo? No, pero míralo ahí la freca. ¿Quién está bajado aquí, mecánica? ¿De cuándo es eso? ¿De cuándo es? De antes de ayer, en la noche. Cuando usted se fue a dormir. Ah, sí, antes de ayer. No, yo sé. Yo sé, yo sé. Lo sabe, ya tú ves. ¡Damián, ven acá, Damián! ¡Ven acá, Damián! Yo sé ya que fue triple T, que hizo zapalomería. Por eso que no lo voy a dotar, por freco. No, no. Ven a ver mi nuevo carro. Lo voy a enseñar. Por freco. Lo voy a enseñar mi nuevo carro. ¡Damián, ven! Para que vayamos allí ahora, Bucunaway. Con lo mío va a vivir el gusto. Voy a enseñar una foto aquí. Mmm. Cuidado, no me rellenen el carro. 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 ¡Oh! Respeto. El hueso. Tuyo y mío. Le falta el motorcito, hermaná. Un Ferrari 812. Dile a Tyler, que te lo mando un B12. Yo le voy a decir, yo le voy a decir. Lo tengo que llamarlo. Llamar. Yo estoy ocupado. Álvaro. Está duro, oíte. Dele ahí, pues tú estás. Deme un segundito. Déjame ver un audio que me mandó Tyler. Déjame llamarlo. Oh, yo lo que te voy a decir. Como tú no respetas el código de respeto ni nada. Y tú todo lo rompes, normal. Porque tú dijiste que eres el mejor. O sea, tú me veas, tíra. Me dejo una vez. Tú y Horacio, normal. Ya que tú ayer me hiciste que se virara conmigo y que me amenazó de sobornarme con una foto. Tranquilo. Yo hablo. Ya tú sabes, el problema es para ti y para todo el mundo. El CRT de Guay. Me llama a ver, mi papá. ¡Oh! ¡Oh! Yo no me vendo y tampoco me detengo. Así que si tú te llevas el dorazo, normal, yo voy a dar problema, normal. Es más, me lo vuelves a la gente porque es muy grande lo que viene, normal. ¿Me entiendes? Al mocho, al mocho. Oye, y yo no creo en la suerte. Todo fue a base de sacrificio, ¿oíste? Yo construí una amistad y creí lo que soy hoy en día. Fue gracias a mi sacrificio. No fue suerte, ¿oíste, Charlie? Normal. Normal, que tú me veas. Tírame más tarde, normal. Porque yo no me vendo, ¿oíste? ¡Ojo! Lo salimos a casa. A darle un par de galletas para que él vea que no es tigre. Vamos a ponerle una misión a los muchachones ahora. Venga, ¿usted es rabioso? Sí, venga, usted. Claro. Venga, usted también, que es rabioso. Venga, vamos allí. Vamos, vamos, vamos. Venga, Chino, vamos allí. Triplete, venga, vamos allí. Vamos a darle un par de galletas en la calle para que él vea que no es de nada. Vamos a buscar el 70 y después de ahí... Bueno, nos vamos a darle un par de galletas y después vamos al gobierno. Porque eso puede esperar a ese 70 que está ahí. ¡Papera! 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 Vamos a salir a casa para darle un par de galletas. Vamos a salir a casa para darle un par de tabaná. Normal. Saquen otro vehículo ahí. Eh... Saquen otro vehículo ahí. Yo saco uno, yo saco uno. Dale, dale. Ahí está en el sitio. ¡Vamos! Vamos. Vamos allí, vamos allí. Vamos a hacer algo, amigo. Usted le dice ahora. Aquí en el taller nos secuestrarán. Eso me contaron ya, ya me pusieron al día. Dele, muchas gracias, bendiciones. Bueno, se cuide. Suban ustedes dos aquí. Ustedes caben aquí. Bueno, cabenos en el baúl. Cabenos en el baúl. Cabenos en el baúl y otro... Vámonos todos aquí. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y ya. ¡Loncate, tipo 3! Levantate a los vecinos. Normal. Vamos a los perros atrás. Vamos a los perros atrás. Vamos a los perros atrás. Nos fuimos, nos fuimos. La idea... Ah, pero espera. Tenemos dos macaranos y todo. Ven acá. Tengo mi macara ya. Vamos a ponernos del mismo flow. Bueno, está bien. Sí, sí. Una ropa, la misma ropa. Tenemos flow todo, ¿verdad? Es chino que sea complicado. Es que tiene... No te apures. Esta roca, esta roca. ¿Cómo se llama? Mi hermano, usted me lo dice... Black Kyle, del final. Black Kyle. Me apalamos en una tienda y yo me pongo un flow igualito. Está loco. Claro, normal. Ustedes deberían ponerse la gorra, en verdad, porque... Así. O pon tu ese en un bulto que tiene gorra. Ven, ven, ven. Ven para que te pongan este. Me miro en el espejo y de mí me siento orgulloso. Son pocos los que tienen el talento del que gozo. Se llama Calle. Calle West, bro. Progresarlo, pana. Nunca me sentí en videos. Calle West. Calle West. Vámonos. El gemera. Sí, yo se lo preteé al loco. Y el sí y Calle West. Ya hice la malo de ella, le dicen. Yo espero que ese gemera pare canítido. Para ello no mata a un mexicano. Órale, güey, no mames, no mames. El mío llegó intacto. Ah, bueno. Sí, pero lo arregló en la puerta. El baúl, hermano. Métase ahí, rápido. Mío, pero está como roncando usted. Cambia en triple T. Dale para allá atrás que no se va a meterse. Venga, mío, venga. Que ustedes... Dios mío. No, hombre, ese popi. Ese hombre es popi. Ese hombre es popi, eh. Baja en el baúl. Baja en el baúl. Baja en el baúl. Vamos a hablar así mismo, para que cuando no tiremos él se vaya de una vez. Para que coja aire. ¿Cuándo no tiremos? En el lugar. Dime, maloca. Ojalá yendo de policía que vamos a galletear. Lo que se ve. Ah, yo dije que le buscó un motor y le puedo decir que dónde está. Mmm, es verdad. Oh, espérate. Me están llamando de Yuko Hola. Bárbaro. ¿Cómo va a ser? Eh, 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 eh. ¿Y para cuándo puede ser eso disponible? ¿De la sesión de rape o de Yuko Hola? ¿Rapeo? Sí. Ah, pues yo me he tocado. Ok, lo llamo. Hola. Gracias. Me invitaron para la cosa esa que se llama de Yuko Hola. Yo hice una ayer bajando de comisaría de allá del norte para acá. Rapeando sin parar. Ser Yuko Hola. Yo voy para allá hoy y me invitaron. Mmm. Tienes que llevarme para allá, Marulco. El Marulco tiene que llamarme. Tú tienes que llamarme para ver tu sesión. Ah, no. Lo le leímos. Lo leímos. Normal. Vamos a ver si el chino brega. Wow. Hey, Tyler. O, déjame ver. Me tiro petán. Déjame ver. Yo no soy petán, tan, tan. Yo no soy petán. Yo no soy petán, tan, tan. Tato. Una pregunta. ¿Tiler está por ahí? El no ha entrado en servicio, caballero. Mmm. Ok, está bien. Déjame llamar. Yo le estoy llamando. que tiene la línea bici me llama Petan a ver para ver dónde está Tyler Petan, ¿qué pasa? Petan ¿Usted sabe dónde está Tyler? Está aquí en el hospital Ah, en el hospital, está bien Dígale que cuando él salga de ahí me gustaría hacer la pase con él Está bien, está bien ¿Estamos buscando una prueba de paternidad? No, no, una prueba de paternidad estamos haciendo aquí Ah, está bien, está bien, está bien Me avisa cuando vayan a salir de ahí Dele, está bien Ok Están buscando una prueba de paternidad él y Tyler aquí en el hospital ¿Cómo? Sí, sí, sí Pero para qué, para que se deshacen y me encantan de negativo Así no Petan le va a hacer una broma él, de que yo soy hijo de yo soy hijo de Petan ¿Qué es lo hay? ¿Qué es lo hay entonces? Hay unos bagres rejugados ahí en el hospital que son las evas de, ¿sabes cuál es este? ¿Cuál es la eva? ¿Cuál es la eva? Oh no, espérate Me ve Es al lado Espérate Espérate Mira Oye, están uniformados Yo creo que esa vuelta puede salir cara ¿Tú crees? No, que caro, que va a salir, que caro Soltos ¿Está asustado? No, no Paran de Paran de Paran de Paran de Paran de Babayaga Le diré un mensaje a Babayaga para ver si él me reponde En la radio hay un Carlito. En la radio hay un Carlito. Y el Carlito Pío, y el Carlito Pío. Ey, el Pepe. Dele que pueda, te devuelvo, que estás ocupado ahora. Hasta me tiré el agua arriba. En la radio hay un Carlito. Te voy a mandar sin risa ahora, por fresco. En la radio hay un Carlito. Mi consejo es Carlito. Si te bajaste, mi hermano, después se te va a complicar subir. Y que la radio hay un Carlito. Vamos a ir resolviendo algo, vamos a ir resolviendo algo. Luego ellos salen de ahí. El único consejo que yo les doy, maestro. Trate de no pasarle por arriba a un hidrante de agua. ¿No es verdad? Quédense ahí. El perro suyo se cae. Quédense ahí, quédense ahí. La cabra me. El perro jaujado. El gato miau. La paloma ruu. El glu 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 glu. Y el gallo cocoroco. Y la gallina co... Saludos gobernante. Mi jefe, mi patrón. Mi animal. Mi animal. El animal. El animal. El malo. Fl tone. Y a los ghuzos. Decanse, caballero. Descanse. Saludos, yo mando en portale un motor 70. Hay unas GSX Turbo. Pero esa viene de China. Hay un problema. Bueno no, es japonesa. Viene de Japón. Pero hay un problemita con eso. ¿Con qué? Que el vendedor que iba a traer el vehículo No lo trajo el día de hoy No relajes con eso A mí me dicen que para hoy Ninguno de los dos llegó Sí, sí, pero el vendedor No sé qué le pasó Pero ninguno de los dos llegan No, él dijo que lo iba a traer Pero no lo trajo Nosotros lo hemos llamado 7000 veces hoy Pero no nos responde Pero para mañana lo vamos a buscar a Carta Blanca Para que ese vehículo esté aquí mañana No me den contado, Raca Ayer me dijeron mañana Y mañana me van a decir mañana Hoy no, mañana sí Tranquilo, pues mañana seguro Ese vehículo va a estar aquí Bueno Cualquier vaina si llega hoy Me avisan que él puede estar por ahí de camino Está bien Qué problema No, la Cadillac que yo le voy a decir Para ver si la vengamos hoy Mire, cualquier cosa Si adelante llega una Cadillac ¿Usted me avisa? Está bien, yo lo llamo cualquier cosa Dele, dele Una Cadillac Si tienen alguna por ahí A yo le tiré A ver si me empaquetan unas Cadillac Yo no sé Pero el rapero A mí me cansaron Carlito está rapeando Pero a él no lo invitaron Quita esa máscara de una vez, caballero No queremos Estoy dentro de mi vehículo No queremos quitarle la máscara Aquí se están tirando el peo, güey Cállense Ustedes son provocadores Para que después no metan presos Sí, más o menos amigos míos Que tienen experiencia Ellos viven cayendo por eso El Apolo Para el Apolo ¿Cómo así? Ey, así no ¿Y qué son esos? Para que no respetan manos Déjamelo guardado con seguro allá Ok, ¿se lo dejo aquí dentro del taller? Sí, voy para allá ahora, sí ¿No quieres que se lo lleve a algún sitio? No, déjamelo ahí Oh, dale, aquí se nos juntó Está bien, dale El Apolo One Hay que abrir un ticket para eso Para el Apolo One Para el Apolo Uno ¿Mmm? ¿Qué? Seis Si lloreao Seco el poli Se desliza el pelotero en tercera base Ay, se puso malo Ay, le bajó el azúcar con ese guayón No, me estaba deslizando de cara Para que veas Hombre, te lo juro Hombre, yo no sé Él de repente fue Y se deslizó en tercera Tercera base Con los otros de Utah Sí, sí Aquí cruzan unos desgraciados Porque no me puedes decir más de ahí En vía contraria Entonces, para tú no matarlos Mejor tú prefieres badilo Joli, en verdad usted no va a hacer nada Mejor vayas a patrullar No, pero mío Que lo que usted está rabioso Y venga, me entrega Se lo ofrece Abre el baúl Abre el baúl Venga, venga Venga, venga Mire, siempre habla Ábrelo Es el que te has me escondido No lo hay de él Abre el baúl No lo hay, está abierto Me duele la barriga Te duele la barriga Ahora te duele la barriga Es el tango de gasolina Es el tango de gasolina Dele el par de macanazos No, no, no No, mala mía, mala mía Poli, mala mía Mala mía ¿Dónde eres el más guapo, eh? Escúseme, escúseme, escúseme Escondido, mire Ahora está pidiendo Aparte de policía Yo soy exmilitar Y los militares no le cogemos eso a nadie Oye Para que lo sepa A que no le doy un tiro Escúseme No, eso no Tú le tienes odio a él Eso no Dime, si tú le tienes demás Para ayudarte la pistola Y que se la de tú No se la de Que si te lo da de una Ve el tiro Mira, le cogiste una mujer a él Mira, vele Le den unos cuartos Págale Subas, el mío Subas Mira, él porque estaba en el baúl Porque gritó Para que no dea a nosotros, eh De una vez Yo pensaba que eran ustedes de cuatro No, no, no Diabolen adelante Diabolen adelante Híganme unas leglas Aquí en este grupo Diabolen adelante Habla solamente Nadie en el baúl Habla inglés O el que tenga familia militar Si no, usted se calla Dejéle, hablamos ahora No le dejéle No le dejéle Vamos a tener que callar todito Claro, tómalo Porque si usted ya no tiene Alguien en la mano Usted no está manejando ¿Qué es lo que usted está hablando De una vez Te va y no me templeso a todos Ay, no lo tengo, Julio A todito Dice el lío Que va a ir a ellos Patrullados Más fácil se queda él Porque no lo están viendo Y no va a reservar Y nada No, pero es que él hizo Ese lío Contando con nosotros Fue que estaba molado Claro Claro Después lo bajan a todito Y lo dejan en el y a atrás Porque no iba a reservar Si tu papá es colonel de los bomberos, no cuentas, que él ha te callao también. No, pero... Eso es verdad. Wow, mate. Ellos estaban en el hospital. Mi hermano, ¿dónde está Tyler? Que tengo que hablar algo con él. Él está aquí en el médico que reaccionó a la... ¡Yo quiero reaccionar con nadie ahora! ...a el estado de paternidad del doctor aquí. Y salió del médico ya. Él está aquí arriba todavía. Vamos a salir ahora. Ni tú dígale que yo lo quiero ver. Que tengo que decirle algo, que vaya algo bien. Petán. Petán. Dígale que yo no quiero ver a él, Petán. Mi cuarto. ¿Usted le debió a Horacio? No, yo no le debo a Horacio. Horacio es lo que está rojo. Yo no sabía eso, pero yo lo descubrí. Él tiene problemas, sí, pero no... Sí, él tiene un retraso. ¿Cuánto años tiene Horacio? Pregúntele. No, no. ¿Cuánto años tú tienes? Yo no sé. Tenemos problemas. ¿Pero qué? ¿Cuánto años tú tienes, Horacio? Se lo van a esa guagua fúnebre. Tres dos, rompe el código. Y ahora dije, ¿qué es esto? Yo no puedo creer esto. Charlie, Charlie, yo no. No puedo, Charlie. A lo que terminan ahí a buscar los papeles de los resultados. Yo te dije a ti que tú no eres hijo de Petán, que Petán, por eso era que te negaba. Petán. No, es otra cosa, Charlie. ¿Él qué? Ustedes son hermanos. ¿Cómo así que nosotros somos hermanos? Sí. ¿De qué tú estás hablando, loco? Hermano de leche, dijo el doctor. ¿Cómo así? ¡No! Dije que tú eres hijo de Petán y yo soy hijo de Petán también. Ah, sí. Nosotros somos hermanos. ¿Tú no sabías eso? ¡De esa loquera! ¿Cómo que yo te diga que tú lo sabías? Dije que ya tú lo sabías. Te tengo un regalo, hermanito. Sí, lo que pasa es que Petán no te lo quería decir. ¿Y a mí? A ti no te tengo nada porque tú estás loco. ¿Cuántos años tú tienes? Si me dice, ¿cuántos años tú tienes? Mejo de leche. Yo tengo 34. Y tiene 39 de retraso mental. ¿Qué tal? Cuando tú naciste, me colgó. Oye, él le está haciendo una broma de que nosotros somos hermanos, pero cuando ellos salgan ahora, lo vamos a agarrar y vamos a agarrar de todo lo que está al lado de nosotros, de rehén, para que tal. Déjeme ir a desayunar a los tigres. Hablamos ahora. Vámonos, vámonos. 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 ¿Y por qué yo lo moví en tan rápido? Yo no entiendo. Él le dio hambre. Yo no entiendo. El otro nada más dijo, vámonos, vámonos, vámonos. Desayunas a las muebles sin cuello. Pues dale, no es una broma. Que él es papá mío, pero yo lo que quiero es agarrarlo. Van saliendo, van saliendo. Me tiran. Me tiran, me tiran, van saliendo. ¿Qué es la comida de ellos hoy? Van saliendo. Vamos, Van Galakkin, saliendo para acá ahora. Agáralan al del Mercedes. Al Marulco. Le vamos a quitar el peine 100 ahora en un rato. Vamos, vamos, vamos. Aplotan pilados los delincuentes en la calle. ¿Por qué te lo dices? Esos que están gallandos son delincuentes. No, no, no. El casalito verde. Le cayen atalado el casalito blanco. El que estaba al lado de nosotros, el casal del lado no. Sí, que yo voy a volver. Vamos a coger estos, mejor de Ren. Vengan acá. Estos nos sirven de Ren, ¿verdad? Claro. Sí, sí, yo creo que sí. Y los de Garro Rod también. Sí, sí, vamos a hacerlo ahí, vamos a hacerlo ahí. Vamos a coger los de Ren a todos. ¡Oh! ¡Ey, no, no, no! Tranquilo, vamos a hablar, vamos a hablar. ¿Cómo así, muchachos? Vamos a lo que están en un ruling, eh. Mira, mira, destápame esas cuatro granadas que están en el baulo, por favor. No me llevo nada. Destápamela, quítale la vainita, jalala. Esa dimosina. Hay que tener cuidado con ese tipo. Bájame, crítala ahí. Jálala, para que te mate tú mismo. No, porque te la vamos a meter para allá, para el vidrio. Bájala ahí, aprovecha ahora, aprovecha ahora que está el vidrio abajo. Oiga, que lo que es el paintball está del toque de queda hoy, para que ustedes tengan... ¿Cómo así? Vamos para allá. Que nadie va a jugar paintball. A usted lo que le pueden entrar bolitazo, eh, con esa vuelta del paintball. No queremos gente en el paintball hoy. Está bien, vamos a jugar paintball otra vez. Vamos a jugar paintball. Sacando. Uy, yo tengo lo mío afuera ya. Tengo lo mío afuera hace rato. Uy, yo, yo estoy afundando su pana. Uy, yo piensa que es paintball que no vamos a ir. Sí. Vamos a jugar paintball, ven. Vamos a jugar paintball, ven. Quítate de ahí, que no hay parqueo. Vamos a jugar paintball. Ah, pero ustedes no van a jugar paintball, ¿no? Ustedes no van a jugar paintball, ¿no? Ustedes lo que van a jugar es la guerrillera, eh. Vamos a jugar paintball, vamos. Jajaja. 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 Sí, sí, vayan. Ah, ¿podemos jugar nosotros? Podemos jugar. Sí, tienen acceso VIP, pero claro. Ah, ok, ok, ok. Eso está indiscutible. Mmm. Pues no hay problema, entonces. Vamos… Se nos fue la gana ya de jugar, porque la abriena. No podemos jugar. Nos gusta lo prohibido, vamos. Te meto una galleta que te quito los lentes. Oh, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que él dijo? Yo no lo entendí bien, porque me gusta que me hablen de frente. ¿Cómo así? Quédate así, chulito, todo frío. Venga, 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 venga. Que andamos duros y si andas sin eso arriba, te vamos a galletear. Apérate, ven y guarda todo, ven, apérate, ven y guarda todo. Guarda todo, guarda todo, ven, dale pa' acá. Guarda todo, ven y apérate, ven. Ya, pero este tipo loco quiere que yo le palta la boca, hermano. Apérate, ven y guarda todo, ven. ¿A ti nunca te has partido la boca? Los monos, guarden todo. Los monos, guárdelo hierro. Guárdelo hierro. Pero… Las andas de que lo que? Pero planta, ¿tú yo quieres que te falte la boca? Oh, tú nunca has partido tanto. ¿Eh? Tú nunca has partido tanto, güey. Toma, toma. Agárrame ahí. Tú tú sabes. Eso es, eso es. Ah. ¿Qué hiciste? Plégalo, plégalo, plégalo. Mamá, llame el mío. Oh. Eso es, eso es. Ah, pero un guapo. Miguel, que nada me está matando. Oh. Dale, dale, dale. Miel, que nada me desgranó. No, no, me desmanteló. No, no, me desmanteló. ¿Tú desmanteló? Oh. Swing abanica. Alimenta a tu familia con espagueti princesa. El preferido en tu mesa. Te noqueo. No quedas, me ven. No quedas, me ven. No quedas, me ven. Tíra, me ven. No quedas, me ven. Ay. Ay, esa nota. Me puse una nota en la cara. Te va a dejarla, te va a dejarla. Me puse un papel en la cara, una vaina rara. No, digo yo. Eso fue a moniaco que te tiró. Toma. Oh. Toma. No, 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 no. Entra la tiro, entra la tiro. Entra la tiro, entra la tiro, entra la tiro. No, mentira, mentira. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que me dio duro. Me dio, me dio loco. Si en una nota no vaina en los ojos. Y esa vaina que se me abrió los ojos, esta nota. Venda de una vez, hermanito. Yo no me voy a dejar batir. Ellos no atacan a nosotros. Eso es esa guagua. ¿Qué? Nosotros no atacamos, hablador. Yo soy un peleador como Mayweather, que no pierdo. No atacamos, oficial. Eso, Tigre. Esa guagua. Pero son ustedes que tienen el paintball cerrado. Que voy atracando. Ellos tienen el paintball cerrado y que nadie va a jugar paintball aquí. Sí, que nadie va a jugar paintball aquí atracando. Ustedes se van del vehículo, por favor. ¿Y por qué ellos no? Eh, porque a quien se les vio con armas, puertas de armas son ustedes, maestro. Pero ellos andaban con armas en la mano. Yo vi a dos personas de negro guardando el arma cuando yo llegué. Entonces, ¿qué le digo, maestro? Eh, ¿usted conoce el código 3725? Yo le acuerdo que le voy a explicar el código 40 si usted no se baja del motor, del vehículo. Que si usted conoce 3725. 3725, no, caballero. Los hijos de Dios no mendigan pan. Hablamos ahora. Cinturón, ¿eh? Sí, sí. El de Atera, póngase el cinturón del bebé, del baúl. A ver si es verdad que esos motores doblan, digan que sí. A ver, póngase el cinturón del bebé. Acuérdese de los delante de agua, que si no se jodió uno. Mmm, 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 mmm. Y vamos derecho para uno. Dobló mal. No, 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 no. No hay envía contraria. No hay envía contraria. No hay envía contraria. Adivine. Por esos motores corren compay. Ups, se quedó una patrulla. Ahí apagamos la luz normal. papá dios, papá dios, papá dios, papá dios, dijimos, te lo dijimos, que la guardara el hueso, porque tenemos comisaría entera allá atrás, andan en la rápida el hueso, compadre, y los verdes no involucran, no metían al medio el tipo que se cayó, viene quillado, lo veo acercándose viene lleno de odio, no entra pa' salir coño, me está chelo que no corre, ma, y eso no huye ay, mi madre, papá dios, me voy a tener que meter por una zona difícil, tranquilo, yo me voy a meter por una zona difícil, que no todo el mundo la sabe manejar en la jeepeta hay un toquito, en la jeepeta hay un toquito y si tú te caes, te vas a quedar chiquito se cayó uno en el policía, en el palo de luz se mató uno durísimo a ver si ellos son de la iva tranquilo, que estas zonas son difíciles de manejar no voy a enviar con todo el horario, porque no lo pido pero tú me lo ha dicho 10 veces ya, que no voy a enviar esto es zona residencial, aquí no hay vía aquí no hay vía, esto es todo pa' arriba, eh ¿usted cree que los policías llaman de? están loco por pegarse pa' decir primer aviso, caballero quieren pegarse pa' decir primer aviso unas lampas pa' brincar, una vaina pa' brincar alto así que cae como que si caemos, si no volteamos ay, mi madre ay, 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 ese peñón ay, por eso el policía que se cayó, ahora viene pegado doble duro de nuevo oye, oye, oye si usted pensaba que un D-Driven se equivocó, oye ay, se mató que un D-Driven va en cuatro millones ya que se da que un D-Driven tenemos un motor, mamá que a la otra que se mata, ey di que le tocó el mejor D-Driven el hueso, nos topamos con una patrulla de frente fiel to fiel, one by one fue fiel to one by one, macha la fiada full box, full box mierda compay, como nos llegan todo de nuevo loco pero está complicado y que somos no no sólo de pegan por nada el mundo si llegamos a la orden afuera de la cita y por el chández no desde aquí podemos hacerlo porque si caemos presos cuando se voltea a la comisaría cuánto son ustedes no sé cuánto son ustedes ustedes para llamarlo estamos Suena, banica. Alimenta a tu papila con el palete, princesa. Te complico algo. ¡El diablo viene atrás los motores! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué diablo! ¡Cayó boca abajo! ¡Mira, dale, dale! Es cara de civiles, ¿me entiendes? ¡Bobo, bobo! ¡Usted dice y lo pinchamos donde quiera! ¡Cuidado! Tranquilo, tranquilo. Sus motores andan durísimos, ¿eh? Ahora mismo tenemos comisaría entera. Trata de buscar problemas. Va a haber que hay una distracción en la Siria, que se maten a plomo por ahí. Trata de perder a los VAT. ¿Los quieren? ¿Los pinchamos? Sí, ellos lo que nos van a pinchar después. Los TNT cayendo en la talada de VAT para atracar. Que lo pierda, que lo pierda. Que venga para nosotros. Sí, 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 sí. Que está la policía aquí. Próndale en Delta. Próndale en Delta. Trata de ver ni cuándo estamos nosotros. Todo tú está bien. ¿Todo tú está? Vamos para allá, ven. ¡Ay! Próndale en Delta. ¡Garajea! 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 Está bien. Quédate por el garaje. Quédate por el garaje. Quédate por el garaje. Dale para el garaje. Pero no te salas de tu vehículo. Estamos llenos aquí. No te bajes del vehículo. Está bien. ¿Es para que no caiga atrás? Estamos aquí, estamos aquí. ¡Garajea! 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 Llegaron otras patrullas. Llegaron dos más. ¿Mm? Se pasó, se pasó. Se pasó. Se pasó. Si ese que está ahí se trae, ya manito coronamos ahí. Bueno, pero la vez que tenemos la patrulla atrás. ¡Ay! ¡Huecho! 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 Estápada a polelu. ¡Huecho! Estápada a polelu. ¡Huecho! ¡No le caigo con el cato! ¡Ah! ¡Está mette uno para los bomberos! ¡Huecho! 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 ¡He metido uno para los bomberos! ¡No se matona! Segundo aviso maestro... ¡Parece a la derecha! Segundo aviso no... ¡Parece a la derecha! ¡Madre! Maestro... ¿Qué le ha visto? ¿Oye? Antes de venir sinceros Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Luego de eso! Vamos para adelante hay una rampa Solamente a la izquierda Cuidado ¡Loco! Pero eso es que lo tiene que simultar ¡Ale muy lindo! se ha traído como cien veces ya se quito a chocar último aviso, vamos a tener que hacerlo ese busca un garaje más este voy a pinchar voy a brincar por el sitio déjale déjale no, no, da tiempo no, ellos no van a pinchar nos van a componer, llévate también vamos por el puti vamos a brincar está bien, trate después fíjate también que no van a componer nada a ver ese salto del kilo dije que le tocó una volante a fuego yo a la derecha se quedó, se quedó, se quedó se quedó, se quedó, se quedó, se quedó se quedó uno se mantó, cayó aquí vueltate bendita guagua, vueltate el mejor volante lo que lo hemos vueltas izquierda, izquierda por allá atrás siguió, siguió ¿quién le tiene sentido? tranquilo, vamos a brincar vamos a caer para la playa de aquí ahí me lo le mató no brinco como estáis allí yo creo que se cayó el motor yo creo que si no voy lo que viene ahí la manita ahora el tazón ahora el tazón es así yo que estoy yo que estoy flojo manito con una espalda bendita yo tengo bendita y yo le voy a dar le voy a dar 5 uno de ustedes que tenga chaleco tiene que como hacer un garaje yo tengo 9 nos vamos a tener que subir a un sitio a lo que dale el del baño, el del gimnasio vamos a poner el gp hola muchachos, vamos a estar en el... derecha, avance derecha ahí tengo el gp no, ya no llegan y donde? a la izquierda, a la izquierda a la izquierda otra vez derecha ya ya, 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 ya aquí es algo, ya te sabe viene ahí tu nos plantamos aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo aquí mismo, aquí mismo por ahí también yo sé lo que vamos a hacer ahora, no pelees, no tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo, es lo que vamos a hacer con chilevano, pero esa guagua no corre, ya se maneja bien y dobla bien pero no acelera ¡oh shit! ah, pues son unos malos, oi subanse, 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 suban, subete, subete El otro se sube y vamos a tratar de agarrarlo Vamos a tratar de agarrarlo Tratar de agarrarlo tú de ese lado Yo no puedo Si no íbamos a ir Mángalo, mángalo Mángalo, mángalo ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde tú estás? Al lado de ti, en creo Al triple R ¿Dónde? ¿Dónde, chaval? Sube para el último piso ¿Acá hay una rampa? Sí, sí, sí No se tire, no se tire Espera al otro Que nos falta uno Ah, tú suba, tú suba Poli, tú no estás a ver de calela Sube eso Estaba parte de arriba Ya, no, estamos tratando de retirar Poli, parte de arriba Pa' que si es la cola abajo Que ellos vienen ¿El hueso? Lo bien sacó el plomo en el aire, compay Ya, yo no he ubicado el destino No, 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 compay Hay una ahí mismo Hay una ahí mismo Pero tiene, tiene pila ¿Está botando pila o hubo? Pinchalo, pinchalo, pinchalo Yo puedo disparar Pinchalo el otro, el otro Pinchalo, pinchalo, pinchalo El otro, pinchalo, pinchalo Ahí, ahí Ahí Nítido, nítido, nítido Ya, pero ya por ahí viene la poli ¿Cualquier mano plantemos en cualquier lequinita? Ya El hueso por esa gente Los tegres ¿Por dónde ustedes andan? Para que nos plantemos todo, ¿verdad? Bueno, compay, yo creo que va a haber que plantarse, ¿sí? O tirarse para el malo O hacer algo Ok, denle, denle Para el gimnasio ahora Para el del gimnasio otra vez Denle para allá Ok, plantense allá Pinchalo ese, pinchalo ese, pinchalo ese Miren que no, no Viene una patrulla allá No, no, ya, bien Denle para atrás, maestro Denle para atrás, maestro Denle para atrás, que ya da tiempo Que estemos juntos allá Sí, sí, sí Disfrío Pero pinchalo, pinchalo, pinchalo Dale pa allá, dale pa allá Uwe, ¿dónde están? ¿Dónde están en la casa, ahí? Nítido, nitido Dale, dale, dale pa allá Que nos están tirando Pinchalo el motor, pinchalo el motor Bueno, bueno, bueno Estamos llegando El empayalo que pueda El hueso policía El hueso Loco y ellos subió uno Por la calera fue Sí, parece que sí Por los tipos de esos Supone que estaba En la calera de la mano Pues fue el que Estamos subiendo Estamos subiendo Están mucas de camino Están llegando los tigres No, yo creo que mejor Yo creo que mejor El policía del cobre Sube, sube, sube Sube, sube El principio Ok, nosotros Creo que han llegado Quédense por ahí Los que no han llegado Quédense por ahí Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos aquí Para que no suban Por la calera Por abajo se puede Este es el primer piso, ¿verdad? Es el... Abajo se puede Vamos a entrar Vamos a entrar a la radio Vamos a entrar a la radio Cubre Cubre a uno de calera Y otro Repara, repara la guagua Por si acaso Vamos reparando Vamos reparando Vamos reparando Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago ¿Qué te cubre? Pantera, usted ¿Usted anda por la zona? Sí, sí, sí ¿Dónde usted anda? Que es que mi vehículo Tiene problemas En el ajero Ay, mi madre Bobita, hermano Estamos metidos en un lío Es feo, feo Pase una boca Venga, que mi vehículo Tiene el freno de mano Presionado A mí Usted mismo Míralo aquí Aquí atrás Dele para acá En este parqueíto Hermano, ¿quién tiene la escalera? ¿Quién tiene la escalera? Ah, está tripleto ahí Yo Ok, ya, fíjate Tú estás cubriendo Parte de arriba También Aquí, aquí Ahí, ahí Por ahí Abajo, abajo Abajo hay poli Por aquí Lo podemos bregar Fue, oye Tranquilo, sí Ya le llegué ¿Dónde está metido la maestra? Ah, ya la vi Ya la vi ¿Dónde estás? Espagueti Yo creo que vi Las heras de la maestra Que parqueó del club de golf Si queréis nos reunimos aquí Sí, hermano Es que está en la escalera Grita cualquier cosa, viejo Yo voy a batir uno ahí Pronto, ustedes van a ver Aquí Ya no duró mucho Pa' decocotar uno ahí Equipo, los que no estemos En el tinglao Sugiero que nos reuniamos todos Qué bendito bobo, manito Esto no está aquí No llego Nosotros también hay garaje Que está Frente al gimnasio No, no lleguen Ni se metan en el tiroteo Pa' que no No haya bobo El hueso de aire está frío Me está dando a atacar A atacar a la hambre Espera, dame subir Esta vaina Hola, manca Actualizaron tu ubicación Estoy justo en el aparcamiento Del club de golf ¿Venís o me acerco yo Donde tú estás? ¿Piti? ¿Qué pasa, hermano? Ven, ven Para que le hagas conmigo Espera, viejo Si paso por allá Se me complica Tienes que hacerme Fuego de cobertura, hermano Así es, tonto Fuego de cobertura Y paso, viejo ¿Dónde tú estás? Pero mírame aquí, hermano Estoy detrás Que salga uno ahí Para que tú veas Eli, no, no, no Yo estoy aquí Yo estoy con No puede venir más nadie Ya no se puede meter más nadie No te llevan la calera Ni la rampa Suben, viejo ¿Cómo por...? ¿No es de dónde suben? No Espera, triple T El metro está ahí El aviso El aviso Ok No, el de la escalera Está atento El de la escalera Estamos viendo, hermano Solo tenemos Vayan a la escalera O hice cualquier cosa Antes de ir Ok, dale, viejo Están cubriendo la rampa ¿Quién es? Están en la rampa, viejo Yo, yo Perfecto, hermano Estoy atrás de ti Asegurando la escalera ¿Qué ustedes opinan de ¿Cómo se llama este lugar? De la escalera Se puede Nos subimos Brincamos por el techo Y le damos para la escalera Hay un par de vehículos Rondeando la zona Yo que Si caemos mal Ah, bueno Que la reparas La guagua Sí Yo la reparé Yo la reparé Se puede El huevo Que no dejen subir Porque desde que nos vimos El vehículo Ah, pero ellos Andan montados también No, no, no No da tiempo Cualquier vaina Si quieren la escalera Vamos para allá Vamos, vamos, vamos No, no No, no Párate, párate Cruzó uno Párate Que va a tener que sea uno Aquí o dos Claro Párate Está loco Ellos se están regalando Deja que yo agarre uno Ellos se están regalando ¿Cómo clic, loco? Está entorada ¿What? ¿Qué? De aquel lado Me prendí Ya, ya, ya Vamos a tratar de subir Los vehículos Abatí en a otro No tengo más chaleco Tenemos que irnos ya Abatí en a otro Ay, no, no Abatí en a otro No, no, no Abatí en otro No, no Vámonos No tengo más chaleco No tengo más chaleco A ver, te pasó uno Subate el vehículo Subate el vehículo Subate el techo Subate el techo ¿Qué es que quiere chaleco? Yo tengo nuevo chaleco Vámonos, vámonos Subete, ven Subete Cuidado de escalera Cuidado de escalera Subanse, subanse Subanse ¡Ecalera, escalera, escalera! Cuidado, cuidado Subanse al techo Subas, no Espérate, espérate Repárale de nuevo Repárale de nuevo Repárale de nuevo Venga, espérame Venga pa'cá Venga pa'cá Para que no nos vayas montado Ven, ven, ven Dame el chaleco Dame el chaleco Dame los chalecos Los chalecos Los chalecos, ven Los chalecos Mírame aquí Cúbre esa escalera La de L3 Cúbre esa escalera Ya, ya, te he ido Ahí, te he ido Si tú tienes más chalecos Dame otro más Yo te voy a bajar la escalera Yo te di dos Tú tienes nueve, ¿no son? Me quedan trenas más Ok Un solo, dame Dame solo Vámonos Vámonos, vámonos Subanse, súbanse ¿No subimos los vehículos? Me picharon, viejo Me picharon Dejame ver Llegan El hueso, llegan Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, acelere, acelere Agarragan al loco Ahí lo queman Venga, venga Lo cubrimos, lo cubrimos Sí, sí Vamos a cubrir Vamos a cubrir Guay, de aquel lado De aquel lado Ven, la no pueden dar No, hay que irse ¿Qué? ¿Qué? Cuidado, cuidado, cuidado Loco, no, güey Pero es como yo tan arriba, loco Ya, che, loco Que vi ahí te duran mucho Pa' subirse, loco Los tigres roncán Pa' subirse, manín Y yo por no abandonar A los manitos Loco, se desesperan Nada, estamos mangados Dime tú Empaquetados, normal Empaquetados Está bueno Está buenísimo En verdad, loco Está buenísimo Que a nosotros nos manguen Ojalá y no nos breguen A todos y nos manden Para la cárcel Para el daño bacano Ay, sí, gente No vamos presos, GG Oh, pero hay tigres de los míos vivos ¿Será que decocotan todos los monos? ¿Tú te imaginas? Ay, ¿qué pasó? Decocotan los monos ¿Qué dan, qué dan? Calga ese, calga ese, calga ese Calga ese, calga ese ¿Qué? Los tigres míos bregan Ay, le di, le di Ripían un mono, ripían un mono Ripían un mono Ripían un mono Vamos a meter que ripían un mono Ripéalo, ripéalo Ripéalo, ripéalo Yo no estoy hablando por si acaso Yo estoy hablando de aquí Ripían un mono Los tigres míos Tú estás loco Los tigres están prendidos Están en fuego, están activos Corre, corre, corre por la calle Corre por la calle Venga, venga, venga Ay, 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 ay Los ripían Ripían los monos, ripían los monos Nos metemos para acá Para este edificio Para acá atrás Y tenemos un vehículo ¡BÁLBARO 990! ¿Dónde están? Ah, pero son unos malos Ah, pero son unos malos El triplete El Carlito El Damián Eso, tres Yo creo que fue Y el beatino Su silo de Cocotán Ah, pero son unos malones El hueso se armó Se armó de nuevo, se siguió armando Se siguió armando, se siguió armando Déjame ver, parece que esta página está buggeada ¿Se escuchó el vehículo? Ahí sí, aquí, 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 nos fuimos, nos fuimos Y a tres No bulto, compay ¿Dónde fue que lo batían? Desde el techo, ahí, del gym ¿Pero él estaba aquí? Él lo había bajado Sí, sí, pero el techo del gym se puso para acá ¿Lo recogemos o no? ¿Pero él está arriba o afuera, abajo? Afuera, afuera, afuera Abajo, ahí mismo, le tiene Tienen que buscarlo, tienen que buscarlo Tienen que buscarlo, tienen que buscarlo No, 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 pa' atrás, pa' atrás, pa' la esquina Porque no lo vinimos Ah, porque no lo vinimos, por aquí Sí, aquí, 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 aquí ¿Por aquí? No, le voy a traer, adelante Dale, sigue derecho, sigue derecho A ver, aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 de nuevo No, ya lo voy, ya lo voy Ok, espérate, ven, yo te voy a dejar aquí Tú lo vas a tratar de coger y yo te voy a cubrir El hueso También tiene una vez, al menos, una estrategia Tiene una vez Espérate Y viene un helicotro y de todo Viene un helicotro y toda la vaina Y me pone aquí para que yo vea Tú estás loco, Damián, es un gante, hermanito Póngamelo un GG, Damián, en el chat también Porque un tiguerón Damián es un malo, eh Mangado Tráelo, tráelo Tráelo, mío, corre, no te quedes disparado Vámonos, vámonos de una vez Recógelo y vámonos Que nada más Está arriba, está arriba, vámonos Rispiar los monos, los tigres Rispiar los monos Fuimos Rispiar los monos Dale por arriba Por ahí arriba, normal Los tiguerones Rispiaron los monos Los rimpián a plomo, brother Él y yo Pensando que no iban a mangatado Porque en verdad nos dieron ahí de ventajosamente No estamos yendo Nos dieron lucky, lucky Lo dejamos Yo creo que él no va a buscar marea Porque ya hace rato El goteo ya Es mentira GG, GG, GG Los tigres tan activos feos Demasiado duro los GDA Demasiado duro Tan activos, tan activos Tan prendidos Es on fire On fire En fuego Demasiado activos, bro Rispiar los monos Digo yo Rispiar los monos Dice Rispiar los monos Póngalo en el chat Rispiar los monos Rispiar los monos Esa es la nueva frase Ay Los toros Guay, 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 guay Ah, pero mira Trajeron a B&T también B&T está aquí B&T está aquí, gente Ay, papá Dios Ay, papá Dios Qué dolor de cabeza Qué me habrá pasado Qué dolor de cabeza Qué pasa viejo ¿A dónde vamos? Vamos Ay, papá Dios Tiene la máscara esa De la máscara esa De la máscara Gracias Gracias Qué me pasó Qué le pasó Le dien in the model Guau ¿Cómo te lo que pasó? Tenía mucho Yo sin venir para calle Era justo Un garaje o algo Medián in the model Vámonos hermano Abierto Sí, dale, dale para lo abierto Ya Ey Vamos a montar a cualquier lado Oye Oye Nos ganamos un trofeo Con lo que hicimos ahí Ay, ay ¿Y qué fue lo que hicimos? Explica Me lo gané yo No, no, los tres, los tres Los tres ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Eso estaba postando No, tuvimos un tiroteo Con la policía Sí ¿Y ustedes lo de Cocotán? Lo desmantelamos ¿Y cómo? Nada más quedó uno Y día chepa Quedó uno Y porque no quiso bajar Exacto Y como todo lo desmantelamos Y por eso hicimos llevarlo a los cuerpos también Porque si no ponemos un calo Intentamos que subí Se moría Damián desgranó uno Yo desgrané otro No, yo desgrané dos Yo desgrané dos Yo llevo dos No